Miguel, es mucho tu trabajo en la oficina de comercio, pero en este caso queríamos consultarte un tema puntual. El tema de la venta de bebidas alcohólicas. Confusión que tiene la gente que no sabe horario, qué tipo de comercio. ¿Cómo es la cuestión? La ley prohíbe, ante todo, la venta de bebidas alcohólicas en los kioscos, polirubros y afiñas a ese rubro. Y después están los kioscos permitidos, que tienen tres categorías. La A, que son los distribuidores de bebidas alcohólicas. Las B1, que son los almacenes, autoservicios, despensos y similares. Y la B2, que son las cadenas comerciales, los grandes supermercados. Y después tenemos otra categoría, que está la C1, C2, C3, que son abarcan pizzerías, restaurantes, parrillas, bares, pubs, cervecerías, confiterías bailables y similares. Hasta hace poquito la comercialización en las B1 y las B2, que son albacenes, autoservicios y comercios, y comercios, estaba, la comercialización se podía hacer de, hasta las 23 horas, se podían comercializar bebidas alcohólicas. O sea, a partir de las 8 de la mañana hasta las 23 horas. La ley, que es esta, la 14.050, ha tenido en el artículo 18 una modificación, de la cual rige la prohibición a partir de las 21 horas, hasta las 10 horas del día posterior. O sea, la modificación fue solamente el cambio de horario. Pero el cambio, la modificación fue nada más que el cambio de horario. Queda de 23 a 8 del día siguiente, y ahora pasa a ser de 21 a 10 de la mañana del día siguiente. Esto es una modificatoria de la ley, no es ninguna ordenanza municipal, ni nada que se le parezca. Es lo que indica la ley, en cuanto a los comercios, ¿no es cierto? Por supuesto, están autorizados los bares, o bar, o confeterías bailables. Miguel, el tema del aumento en las licencias, tanto sea la renovación como la primera licencia, ¿no se modifica eso en nada? No, 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 eso sigue totalmente igual. Inclusive nosotros tuvimos que cambiar las licencias de B1 o B2, porque la licencia, que inclusive todavía hay alguna que no se ha vencido, tenía escrito el horario de 23, la prohibición de 23 a 8 de la mañana. O sea, nosotros la semana pasada fuimos, nos hicieron cambiar, porque al modificarse la ley, o sea, la licencia que se entrega nueva, ni siquiera traen horario. Pero por ley, hasta las 21. Esto se complica con los comercios de venta minorista, ¿no? Que los fines de semana abren sus puertas el día domingo, por ejemplo, a las 7, 8 de la mañana, no pueden vender horarias hasta las 10 de la mañana. Exactamente, lamentablemente es así. Yo creo que personalmente me parece un horario un poco exagerado en cuanto a la venta, a la prohibición, hasta las 10 de la mañana. Pero bueno, es lo que marca la ley y bueno, trataremos de hacerla respetar, pero sabemos que inclusive, bueno, a las 9 de la noche, a la hora de verano, todavía es de día, bueno, pero bueno, es la ley y nosotros tenemos que hacerla cumplir, no tenemos esta alternativa. Miguel, ¿qué tipos de negocios son los que necesitan el REBA? O sea, sabemos los que venden bebidas alcohólicas y demás, pero por ejemplo, organizaciones de baile... Sí, 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 por supuesto, acá se le entrega REBA a toda, o sea, a todo negocio que tenga, que quiera tener expendio de la idea de colega. Espendio de la idea de colega. Y se expende bien, entonces, tiene que tener REBA, y tiene REBA. Todo el mundo que quiera vender, salvo, salvo, vuelvo a reiterar, que no puede vender, es la prohibición en los kioscos y maxi kioscos y similares. ¿Qué costo tiene? ¿Es un costo uniforme para todo tipo de comercios o son costos distintos? No, no, son costos totalmente distintos. Las distribuidoras de bebidas tienen como inscripción 650 pesos, estamos hablando de por año. Por año. Y la renovación, 450. Lo que ya vamos a almacenes, autoservicios y despensas, tienen 200 pesos más 100 pesos de renovación. Las grandes cadenas comerciales, vamos a decir, los supermercados, tienen un costo de inscripción de 650 y 450 pesos la renovación. Y después pasamos a lo que es pizzerías, parrillas, 200 pesos, los bares, 650 y confiterías bailables, 2.000. Eso es, una inscripción. Es una inscripción. Y después, anualmente, hay que renovarlo. Tiene que renovarlo. El revanque de nosotros tiene una fecha de vencimiento que es la de un año. Y al año se tiene que renovar. Y quien cumple a Miguel con los requisitos que marca la ley, obviamente tiene sus multas. Las multas llegan desde la clausura por 5 días y multas que llegan, pueden llegar hasta los 100.000 pesos, de 1.000 a 100.000 pesos. De mi parte, están todas las dudas despejadas. Así que te agradecemos, Miguel, tu tiempo. Y bueno, que los comerciantes tomen conciencia de esto y se adapten a lo que marca la ley. Sí, yo sé que no es una medida grata para los comerciantes, pero bueno, tenemos que un poco ayudar, especialmente porque acá, yo sé que se le quita un poco de trabajo a los comerciantes, pero hay muchísimos comerciantes que no solo tenemos que hacer hincapié y ayudar a los padres porque está prohibida la venta a menores de 18 años. Y nosotros sabemos, más allá de que el comerciante proteste, pero que el comerciante, muchos infligen la ley y le venden bebidas a menores. Pedimos, por favor, porque sabemos que el consumo de alcohol es muy, muy elevado en menores. Y lo dicen los expertos, es la puerta de entrada a la droga. Exacto, entonces yo creo que el comerciante tiene que tener conciencia del daño que puede provocar a los menores con la venta. Pedimos encarecidamente que no le vendan alcohol a los menores. La multa es la misma que la de vender fuera horario, o sea, hay multa, ya te digo, hasta 100.000 pesos y la clausura del negocio. Y uno, por eso, lo alienta a que uno no tenga que tomar en algún momento esa medida porque no es una medida grata para nadie. Más allá de, y bueno, tratar de, el comerciante tiene conciencia porque yo creo que todos los comerciantes, más allá de que sean comerciantes, son padres. Entonces, tratar de ayudar a los padres porque uno es padre y sabe que es difícil y no se puede estar atrás de los hijos las 24 horas. O sea, que el comerciante que es padre también colabore en la venta de la bebida alcohólica. Yo sé que hay muchos negocios que no le venden, pero hay muchos negocios. Y teniendo en cuenta los valores que están mencionando, en un negocio mediano, hasta se podría hablar de que con una multa de esas podría perder el negocio. No, 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 por supuesto. Hoy con una multa de esas no creo que nadie esté en condiciones de poder seguir trabajando. Pero más allá de la multa, de todo. La acción misma. La acción de tratar de que tengamos una ciudad lo más tranquila posible porque lo que decías vos, Tomi, se lleva el alcohol en la puerta de otras cosas, pero también en la puerta de la violencia. Y vemos que continuamente, no solo en San Miento, en algún otro lado, empieza a haber un poco de violencia y eso se debe al alcohol.